Hola, somos el grupo Texme de cuarto A del IES Cortes de Cádiz, del Moral. Nuestro grupo está compuesto por Dina, Juan Manuel, Beatriz, Ashley, Daniel, Adrián, Reda y Conchi. Como se puede observar, estamos comprobando los componentes, si todo funcionaba bien, si se podía conectar el robot a la aplicación. En ese momento estábamos con las ingenieras, que nos daba explicando cada componente, qué era y para qué se usaba, y nos daba algunas ideas para poder mejorar nuestro robot. Nuestro proyecto trata de un perro, bueno, de un robot perrito que pueda ayudar a los ciegos. Nos gustaría hacer mucho más con él, pero no tenemos los materiales o no podemos usarlo para el concurso. Tenemos muchas ideas si este proyecto se lleva a cabo. Y ahora os dejo con algunas imágenes, desde que ha sido una idea en el aire, hasta lo que ha sido físicamente y ha funcionado. Lo mejor de este proyecto ha sido trabajar con mis compañeros y lo hemos pasado muy bien. Y durante todo esto, hemos hecho algunas ahí tomas farsas, bueno, no tomas farsas, hemos hecho un piquillo hacia el puntillo, y os lo dejamos aquí, que son nuestras tomas farsas. Bueno, y esta estoy yo bailando la canción de la Wii, porque durante todo esto, la canción de la Wii nos ha ayudado mucho con el estrés. El robot detectaría un obstáculo cualquiera, le cuesta un poquillo detectarlo, iría para atrás. Frenaría una, giraría, iría por el camino que estuviese libre, para poder ayudar al ciego a caminar y eso. ¡Gracias!